Ay, que por ti me muero, 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 Las estrellas, ya me desnudo, no voy a desnudar. Quiero saber cómo llegar a los acelerados. Quiero volver a poder amar y vivir en sus sueños. ¡Ay, amor, que estás de los erros, estás tú, amor! ¡Aculta y febrad viejo, estás tú, adiós! ¡Vigilado en sus sueños, amor, que estás de los erros! ¡Ay, amor, que estás de los erros!